Para preparar el flan de chocolate necesitamos 400 ml de leche, 400 ml de nata para montar, 2 sobres de 8 raciones de preparado para flan, 2 o 3 cucharadas de cacao en polvo puro. El postre es súper sencillo, lo puede preparar hasta el más principiante. Vamos a echar en un cazo la nata y la leche. Vamos a añadir además el cacao en polvo. Si os gusta que quede muy dulce podéis añadirle un poquito de azúcar, pero este preparado ya lleva. Así que yo no le voy a añadir. Y vamos a echar además los 2 sobres de preparado de flan y. Es flan y para 8 raciones, lo digo por las cantidades. Dependiendo de la marca pues vendrá un sobre o dos. Y una vez lo hemos echado todo, le vamos a dar vueltas con unas varillas hasta que esté al punto de ebullición la leche. No tiene que llegar a hervir más de un minuto o dos. El siguiente paso es poner el caramelo en el molde que hayamos elegido. Una vez tenemos lista la mezcla, la vamos a verter en el molde. Hacedlo con cuidado que no salpique, que ahora está muy caliente. Y una vez lo hayamos echado todo, lo vamos a dejar enfriar fuera de la nevera. Y una vez esté bien frío, lo llevamos a la nevera para que cuaje al menos unas 4 horas. Lo ideal es prepararlo el día de antes. Espero que os guste y os animéis a preparar esta receta, como habéis visto, súper sencilla. Ya me contaréis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!